Bueno, y arrancamos con una nueva sección de Senios en Red y como siempre, pues vamos a hablar de esos voluntarios que esperemos que no se vayan de vacaciones para cuidar a nuestros mayores. Está aquí con nosotros Rosa Plantagenet, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno Rosa, vamos a comenzar esta sección de hoy hablando de verano y de si tenemos voluntarios durante la época estival. Vamos a verano, verano, porque hoy hace un día de los más duros que ha habido en Zaragoza y la verdad es que esto nos afecta a todos, tanto la climatología como la estación. Es verdad que además por este programa han pasado muchos voluntarios que hablan de su experiencia en programas anteriores y que son voluntarios que lo que nosotros llamamos voluntarios estables. Son aquellos que durante mucho tiempo este vínculo que se crea entre el voluntario y la persona a la que atienden, pues se mantiene durante todo el año. ¿Qué nos pasa en vacaciones? Pues que también hay veces que los voluntarios se van de vacaciones y que, bueno, pues tienen otras obligaciones, tienen sus nietos, tienen, bueno, viajes, en fin, todas esas cosas. Y entonces hay como quien dice descanso de voluntarios. Pero también por otra parte hay voluntarios que en un momento dado dicen yo qué hago este verano, yo a qué me voy a dedicar y dicen bueno, pues yo voy a hacer un voluntariado y me voy a acercar a personas que están solas y que, bueno, pues que se apuntan y dicen yo qué puedo hacer. Y bueno, pues pueden ir a una residencia, en fin, organizamos algo para hacer voluntariado. Es un momento de cambio. Yo siempre hablo del voluntariado de Seniors en Red, pero tengo que reconocer que hay mucha gente joven que aprovecha el época estival, sus épocas de vacaciones para hacer voluntariado fuera de nuestro entorno, fuera de Zaragoza y se van a otros países. Y bueno, es una experiencia maravillosa. O sea, yo a todo el mundo animo a que sea voluntario, independientemente de nuestra asociación. Hablando de vuestra asociación en Seniors en Red, cuéntanos un poco para la gente que todavía no lo conozca, que espero que sean pocos, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros en Seniors en Red lo que hacemos es poner en contacto una persona mayor que está sola con un voluntario, con una persona que le quiere, bueno, pues dar un tiempo de su vida a esta persona que está sola. Y crean un vínculo, un vínculo afectivo. No es un pasar de un día que te voy a ver y luego ya no te vuelvo a ver, sino que lo que creemos es crear amistad, que se conozcan y que luego es mi amigo que viene a verme. Siempre dice la persona mayor, dice, a ver, te o tengo una amiga o tengo un amigo que viene una vez por semana a vernos. Hoy, por ejemplo, sé que hay dos voluntarios que están visitando a una persona que ya llevan, pues yo creo que desde el año 2016 y se ven todos los martes. Entonces, todos los martes son amigos que se van a tomar una cerveza, un vino o hacer cosas o dicen, bueno, pues voy a hacer unos papeles. Y ese amigo se ayudan mutuamente y están allí juntos. Y esto es lo que nosotros hacemos. Pero también es verdad que hay veces que eso no se puede crear y que, bueno, como era en verano y hay personas que, bueno, pues casualmente dicen, bueno, pues hay que ayudar a pasear en un hospital o que está solo en un hospital porque lo han ingresado. En fin, ese tipo también se realiza. Yo pongo siempre en valor que nosotros hacemos un voluntariado de cercanía, que se habla mucho de la cercanía y de los barrios. Hacemos un voluntariado de aquí, de cerquita de casa. Cuando vas por la calle, yo siempre voy, cuando voy por la calle y miro las ventanas y los edificios y digo, ¿cuántas personas estarán detrás de esas ventanas solas? Por las circunstancias que sean. Aquí no hay que, pero hay circunstancias y en esta sociedad se está dando mucho que las personas, bueno, bien porque los hijos están fuera, bien porque se han quedado solos, viudos, separados, en fin, las circunstancias de la vida son variadas. Y entonces hay mucha gente que está y que está sola en sus casas y a esos son los que nosotros nos acercamos. ¿Se puede hacer voluntariado sin una organización detrás en este caso? Pues mira, es una pregunta muy buena porque mucha gente me pregunta, ¿por qué yo me tengo que hacer de una asociación? No es verdaderamente obligatorio. Esto es la organización. Lo que hacemos es facilitar los trámites, facilitar los contactos, facilitar cómo se pone en común o cómo se conocen esas dos personas que a lo mejor están solas, en nuestro caso que está sola, con un voluntario que quiere hacer voluntaria, ¿no? Como está más organizado. Pero yo muchas veces les digo a los voluntarios, vamos a ver, tú no tienes una tía que está sola o tu suegra que está sola o, hablo en femenino porque las mujeres viven más y ahora nos encontramos casualmente que hay más mujeres, pero un tío tuyo soltero que está solo y que nadie le va a ver o un profesor tuyo que ha sido profesor, que tú te acuerdas y que ves que está solo. Tú no puedes hacerle una visita, una llamada de teléfono o acercarte a tomar e invitarle un café en un momento dado. Eso es voluntariado. Exactamente es eso. No es otra cosa. Es dar un tiempo tuyo a una persona que en nuestro caso creemos que es muy importante que esté, que está sola. En este caso, los voluntarios, ¿hay que tener algún perfil? Todo el mundo puede ser voluntario. Tenemos voluntarios muy variopintos. ¿Cómo funciona esto? Sí, tenemos voluntarios muy variopintos porque la verdad es que todas las franjas de edades, todas las franjas de… o sea, toda la población puede ser voluntario. Yo lo que siempre les digo al voluntario que quiere ser es que, hombre, tiene que tener unas características. Unas características que a veces que no siempre en todas las épocas de tu vida estás en situación de hacer voluntariado. Eso también, porque mucha gente dice, es que ahora no puedo. Bueno, pues si ahora no puedes, no puedes. No es una razón de peso suficiente porque a lo mejor tienes un trabajo, unas actividades, una situación que te impide hacer voluntariado. Bueno, pues otra época de la vida. La vida es larga y hay épocas en que uno hace unas cosas y otra época que hace otras. Entonces, yo lo que sí que veo es una serie de características que uno tiene que pensarlas antes de hacer voluntariado. Eso es lo primero que habría que hacer. Yo creo que el voluntario tiene que ser, por encima de todo, proactivo. O sea, un voluntario, cuando va a enfrentarse con alguien, a estar con alguien, a cambiar la vida de alguien, porque introduce, se introduce en la vida, tiene que saber moverse un poco, tener iniciativa. Voy a poner un ejemplo. Sobre todo en personas mayores. Personas mayores que a lo mejor están un poco enlentecidas, que no saben ellas muy bien qué hacer. Que se juntan y se ven toda la tarde por delante o tres horas por delante y dicen, ¿yo qué hago? Pues el voluntario tiene que tener esa iniciativa de decir, pues mira, nos vamos a ir a la calle y nos vamos a ir a tomar un café con leche o una horcheta. En fin, dependiendo. O no tienes que hacer alguna cosa, algún recaudo que te acompañe. O quieres que vayamos a dar un paseo y te enseño este museo. O sea, que tenga una proactividad a la hora de iniciar. Esto pasa tanto con niños como... Un voluntario no es alguien estático que llega y que hay que decirle lo que hay que hacer. Por así decirlo. Nosotros le orientamos un poco de los gustos de la persona. Pero tiene que tener iniciativa, tiene que tener algo que va a... Bueno, pues a ver. Yo creo que también tiene que tener una serie de valores importantes de lo que lleva anteriormente. Tiene que ser, sobre todo, comprometido. Si una persona irresponsable, si una persona se dedica a hacer voluntariado, tiene que ser responsable de que asume una responsabilidad. Es decir, yo voy a ser voluntario y no puedo decir hoy voy, mañana no voy, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Eso no es voluntariado porque tú te comprometes con esa persona y esa persona te está esperando como agua de mayo, además. Es algo como que... Porque tú te has metido en su vida y esa persona te espera. Ha de falta ser. Yo creo que hay que saber lo que tienes entre manos y, hombre, prepararte un poquito y tener una serie de cualidades en los cuales yo creo que es importante saber que si tú haces voluntariado, rompes de tu... Distinto normalmente de tu burbuja, hace falta tener, salir, que saber que te vas a enfrentar con situaciones que a lo mejor no son las habituales. Y tener la suficiente honestidad, la responsabilidad y, sobre todo, también la empatía. O sea, una persona no puede ir a un sitio a juzgar a quien va porque hay situaciones diferentes, situaciones de vida diferentes, edades diferentes, culturas diferentes, formas de ser diferentes y todo eso hace falta una empatía la cual te tienes que poner en la piel de la otra persona y, bueno, pues simplemente no juzgar y estar allí. Entonces, eso supone también un dominio de uno mismo importante. Las personas que buscan la compañía de un voluntario, cuando solicitan esta ayuda, ¿qué piden? ¿Qué necesidades creen que tienen que cubrir un poco que...? O igual les da quizá vergüenza, ¿no? Decir, necesito a alguien que me haga compañía. ¿Cómo es esta situación? Bueno, eso es lo más importante que nos pasa más, lo mayor dificultad que tenemos. Porque la persona que está sola no lo suele verbalizar. No lo suele verbalizar porque, primero, ella también está, hay veces, que cómoda. Cómoda en el sentido de, uff, qué pereza que haya una persona que entre en mi casa. Eso nos ha pasado muchas veces. Ay, qué pereza que haya una persona que me venga a ver que no la conozco de nada. Hay, en fin, ellos no lo verbalizan. Se han acomodado a una situación y entonces se quedan allí. A nosotros las peticiones normalmente nos vienen por familiares, por personas amigas o gente que está en las residencias, en los hospitales, trabajadoras sociales o médicos. Esos son los que a nosotros nos alertan o nos llaman en la hora de decir, esta persona es que está muy sola. Y al estar sola empieza a haber unos síntomas que se empieza a, pues, por ejemplo, ven que no come bien, que no se alimenta correctamente, que es muy cómodo. Pues, te lo dicen muchos, pues yo para una persona, para comer yo sola, pues me hago una sopistan, por ejemplo, y me como un yogur. Eso es un perfil, en vez de comer bien adecuadamente, freírse la carne o hacer esto. Las relaciones sociales, el salir de casa, te fuerza a arreglarte, te estimula, tienes impactos, te tienes, bueno, todo te ayuda a, bueno, a toda la área psíquica tan importante que hace que tu autoestima suba adelante. En cambio, cuando estás sola, aparece lo que se llama el abandono. Entonces, hay mucha gente, los trabajadores sociales nos lo dicen, nos lo dicen los médicos, cuando ves a una persona, pues, bueno, que tiene un cierto abandono. Aparte de que la soledad, lo que genera en uno mismo es que nadie te quiere. Y eso es lo más triste. No me quieren. Cuando la gente se siente que no le quieren porque nadie, por eso es tan importante tener una red social y tener amigos. Y nosotros aportamos eso. Pero es verdad que las personas solas no suelen verbalizar y decir yo estoy sola, necesito una compañía. Eso no lo hacen. Siempre nos vienen por circuitos colaterales. Y después, una vez que se enteran de que van a ser acompañados durante X días, ¿cómo se lo toman? Bueno, pues también es un proceso. Tenemos de todo. Hay personas que en principio dicen, no, no, yo no lo necesito. ¿Yo para qué? Yo, hay gente que incluso ha rechazado el voluntariado. Lo tengo que decir porque yo recuerdo un caso que fue muy llamativo. Estaba completamente sola, completamente sola. Y fueron dos voluntarias a visitarla en una residencia. No tenía absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Y ella la rechazó. Dijo, yo no quiero que venga aquí nadie a verme ni que nadie que venga a hablar conmigo y nada. Bueno, pues ante una negativa porque todos son libres. Todas las personas son libres de aceptar a un amigo en tu vida o que alguien te venga a ver si tú no quieres, pues no se puede hacer. Pero las circunstancias de la vida se truncaron y cambiamos esas voluntarias a otra persona que estaba en la misma residencia. El día que fueron a verla no estaba. Estaba la primera. Se pusieron a hablar un poco con ella. Esto nos pasó dos o tres veces, las cosas del azar. Y acabó aceptando perfectamente a las voluntarias. Tan es así que cuando se murió, estaba muy enferma y falleció. Y pidió que sus as voluntarias fueran a su hijo, por favor, yo quiero que vengáis a la ceremonia, bueno, el funeral y que me acompañéis. Cosa que nos llamó mucho. A mí es de lo que más me ha llamado la atención porque al principio fue un rechazo frontal. Y en cambio luego, gente que le cuesta abrirse. Es que un amigo no lo haces en un plis plas. Es verdad o no. Nosotros que dices, bueno, es un compañero. Y luego ya las personas mayores llevan ya mucha trayectoria de vida. Y entonces, bueno, pues han tenido también desengaños. Están cómodas. Les cuesta un esfuerzo. Pensa que el mayor, a medida que envejecemos, pues empezamos a tener carencias de visión, carencias de habla. En fin, hay una serie de dificultades de movilidad. Entonces, todo eso hay que suplirlo y tienen que hacer un esfuerzo también ellos muy importante para relacionarse con otros. Por eso tienden al aislamiento. Pero el aislamiento es perjudicial y entonces necesitan de alguien que, bueno, que les estimule y que se sientan queridos. ¿Quién se ayuda más? ¿El voluntario a uno mismo cuando hace esta labor o ayuda a los demás? ¿O es un mix de ambas cosas? Porque el voluntario también busca satisfacer una necesidad. Bueno, hay voluntarios que vienen buscando. Vienen buscando realizarse en algo. El dar. Porque yo creo que el dar produce muchísima satisfacción. El darte a ti mismo, el dar cariño, el dar tiempo. Siempre creo que lo más importante que nosotros tenemos en este momento es el tiempo. El tiempo es algo que se nos va. Y la atención. Entonces, el tiempo y la atención propia, el darla, produce muchísima satisfacción. Y hay voluntarios que nos dicen, pues nos vienen de todo. No sé qué hacer. Pues he pensado hacer voluntariado. Es una excusa como cualquier otra. Yo siempre les digo, piénsatelo bien, porque hacer voluntariado no es entretenerte. Tiene un compromiso. Y ese compromiso requiere un esfuerzo. Y habrá días que te apetezca y otros días que no. Todo el mundo que después, al cabo del tiempo, ha estabilizado ese voluntariado y verdaderamente era lo suyo, siempre dicen que recibes más que lo que das. Eso lo dicen. Porque la satisfacción de ver cambiar la vida de una persona es inenarrable. O sea, que con tu acción gratuita cambies la vida de otro porque le das unas horas, porque le das un cariño, porque le das una... Es algo que llena profundamente. Y eso nos lo dicen. Siempre recibimos más de lo que damos. Y desde luego las personas mayores que lo reciben también, se encuentran muy satisfechas y les cambiamos la vida. Yo conozco casos que... Bueno, gente que no veía que ha podido ir a clases porque había un voluntario que le lleva gente que no podía salir de su casa y que a partir de entonces ha podido ver el mundo y salir y relacionarse y tomarse una cafetería. Es decir, yo hace años que no voy a una cafetería. O sea, es algo que cambia la vida de una persona. Entonces, eso les produce a los voluntarios muchísima satisfacción. Pero es a ambos dos. A ambos dos es así. Yo animo a ser voluntario. Ahora mismo a lo mejor hay gente que está de vacaciones y que se lo piense para septiembre. Que en septiembre empieza una época... Deberes de septiembre. Deberes de septiembre. Y es una reflexión que es buena. Pues si te parece, Rosa, vamos a recordar el teléfono de Seniors en Red para todo el mundo que quiera contactar. Que es el 636 26 80 22. Ahí se pueden poner en contacto con vosotros para voluntariado o para requerir, ¿no? Ya que alguna persona lo necesite. Una información o, bueno, ponernos en contacto. También lo pueden hacer por la página web. Es www.seniosenred.org. Y entonces ahí tenemos todo lo que nosotros somos, explicamos todo. Y luego también nos podemos poner en contacto si nos dejan un correo electrónico sin ningún problema. O sea que ya luego nos contactamos. Y vemos un poco también las necesidades, apetencias, gustos que tiene todo el mundo. Y encontramos, a ver si encontramos ese amigo que le falta a cada uno. Rosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Una vez más. Y feliz verano. Feliz verano a todos en este día. Bueno, pues esta ha sido la sección que tenemos habitualmente con Rosa Plantagenet, con estos senios en red. Que no se van de vacaciones, que nos invitan a todos a seguir ayudando, haciendo voluntariado. Y a quien agradecemos su presencia aquí. Gracias. 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 Gracias.